A pesar del día la concurrencia es bastante numerosa y acá se puede venir a hacer tanto el DNI como el pasaporte, ambos dos, inclusive uno u otro. En lo que se refiere a DNI, DNI por pérdida, por robo, extravío, las actualizaciones de los menores y bueno, hasta el primer documentito de los chiquitos, de los bebés, también los pueden venir a gestionar acá. Es un trámite, ¿qué es lo que tienen que traer? En caso del pasaporte, último DNI, caso que sea pasaporte de menor, mamá o papá presente con documento y el menor con el último documento y nada más, después todo con el último documento, en caso del cero año, el documento de recién nacido, partida de nacimiento, el bebé obviamente y mamá o papá que traiga el bebé con el documento. ¿Esto luego le llega al domicilio? ¿Cómo es? Va por correr al domicilio en 30 días. ¿Qué costo tiene? El pasaporte sale de 4.000 pesos y el DNI 300 pesos, todos en efectivo, se paga acá. Tenemos un conocimiento de que acá en el interior, en muchos lugares, no tienen la velocidad como para satisfacer la necesidad del ciudadano, digamos. Así que bueno, el registro de las personas manda estos camiones a arreglar un poco la demanda de la documentación. Ustedes vienen de Buenos Aires, ¿cuándo llegaron a Paraná? Llegamos el día sábado, se armó el camión que ustedes están viendo y el día domingo arrancamos con la toma de trámites. ¿Hasta cuándo están? Hasta el sábado inclusive. ¿Únicamente personas de Paraná o de otros lugares también lo pueden hacer? De cualquier lugar, que se acerque, le hacemos el trámite sin ningún tipo de distinción. De 9 a 17 horas se hace el trámite, ¿sí? Próximo lugar que van a estar, no se sabe, ustedes no lo saben a eso. Se tienen que meter a la página del ministerio y ahí hay un programa de operativos. O sea, porque esto sale espontáneo el lugar, ¿sí? El primer día, como dije en otros medios, fue medio flojo, pero ¿por qué? Era Día del Padre, domingo, mucho frío, la verdad que mucho frío en serio acá hace, pero a partir del transcurso de los días se fue incrementando la concurrencia.